El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Como si fuéramos sus conejillos de India, el gobierno ahora nos viene con su carita limpia a decirle ¿Saben qué? Ahora tienen que ponerse una tercera vacuna Y sin mostrar ninguna evidencia, ningún dato científico que de verdad sostenga lo que ellos proponen El argumento de mucha gente, bueno, pero en Chile lo vienen discutiendo hace dos meses Bueno, es que aquí ni siquiera se ha discutido Aquí se habló de un booster, un vaina, hace... A principio de mayo fue más o menos Peter Como cuando empezaron a hablar de que Pfizer iba a llegar, que se iba a utilizar para reforzar más adelante Y para vacunar a los más jóvenes que ya estaba aprobado Se habló, no, no, no Pero... Nada profundo Pero el gobierno no ha dado mayores datos de... Ayer simplemente sale Doña Raquel con que A mí no sabe qué, ahora hay que ponerse una tercera y no es el laboratorio que lo pusieron Entonces, la pregunta que yo tengo Para esta parte del programa para la audiencia es sencilla Visto los hechos, ¿pretendes ponerte la tercera? No Yo sí Yo me la pongo Eduardo Vamos a esperar ¿Qué opina en tu casa la facultad? Vamos a esperar Vamos a esperar Hay que esperar Hay que esperar Es lo que yo recomendaría Yo recomiendo No nos apresuremos Porque si el gobierno la marcó poniéndole una guatindanga a la gente Posiblemente me la ponga el lunes Tú sabes que yo tengo un amigo Yo tengo un amigo que me di... Él es americano Entonces él fue hace como dos semanas No se oye, súbete el micrófono Él fue hace como dos semanas a Estados Unidos y se vacunó Y él me dijo Lo que pasa es que yo no creo en este PRD Ahorita es agua de sal lo que le están inyectando a ustedes Agua de sal ¿Cómo que se llama la cosa esa? Suero Una solución salina Sí, sí, solución salina Yo me puse la Pfizer Y yo sé que era Pfizer Porque con el dolor que yo salí de ahí Y que no podía levantar el brazo Ya con eso me bastaba A menos que me hayan puesto creolina Esa es la que hace que el corazón crezca No, pero déjame decirte que la china duele también No, pero como la de la Pfizer Da un sueño esa china Uf, parece que dormí long lo que te... Buenos días Buenos días, muchachos Dale Oye, ya no me la voy a poner Ellos tienen que dar algo científico Que avale Y otra cosa A beneficiar el laboratorio de quién ahora Porque no estamos viendo eso Es un laboratorio tercero que ellos dicen O de alguien ¿De qué amiguito de ellos? El laboratorio porque ellos inventan Las 10 millones de vacunas Las 10 millones de vacunas que la compraron a Pfizer Ahora le van a dar La pregunta que está ahora El gobierno ha dicho Hay que pullarse again La tercera ¿Pretende pullarte de nuevo? Buenos días A lo buenas Un rotundo Buenos días Primero que nada Dale buenos días Un rotundo No Ya está bueno de estar improvisando Haciendo cosas Sin ningún aval Viene la otra La pregunta para la audiencia El gobierno dice En la persona de su vicepresidenta Que es la Que dirige el gabinete de salud ¿Saben qué? Pues ahora viene la tercera Y yo me pregunto Y yo me pregunto Adriana Porque es una pregunta también Que me genera curiosidad La tercera es La vencida Ahorita tan vencida 812 Buenas A lo buenas Buenos días Buen día muchachos Dale buenos días A mí me dio COVID hace un mes Tengo que esperar tres meses ¿Verdad? Es lo que dicen Y me voy a poner la Pfizer La Pfizer Porque es la que me llama la atención Y como no han avalado esto De una tercera todavía Yo creo que voy a esperar Que hay que aclarar a la gente Que desde hace meses En países se viene discutiendo De la posibilidad De que haya que vacunar Con un refuerzo Más adelante A las personas ya vacunadas Sobre todo aquellas Dependiendo de cómo el virus Se comporte con las personas vacunadas Es lo que se ha hablado en Inglaterra Y es lo que se ha hablado en Estados Unidos La gente de Pfizer Lo ha dicho también En este contexto De que en seis En nueve o doce meses Sería necesario Después de la segunda dosis Y dependiendo Cómo el virus se comporte La que se presenta La necesidad de Inyectar un refuerzo Y Pfizer ha ido más lejos Porque Pfizer ha hablado De que ya este virus Se va a quedar Claro Y de que el virus Va a ir cambiando Sí, pero Pfizer habló De un año Te estoy hablando De lo que Exactamente De lo que ellos dijeron Que año con año El virus puede ir cambiando Y que aparezcan Otros tipos De mutaciones Del virus Que sean resistentes Ya a las vacunas Previas Y haya que reforzar Para poder enfrentar Esas nuevas mutaciones Pero Todas las que tenemos Hasta el día de hoy Excepto Excepto la Delta Que no hay mucha información Todavía Preliminalmente Las vacunas Que se han inyectado Hasta ahora Han presentado La mayoría de casos Que se han detectado Las personas Ya estando vacunadas Pues síntomas leves O no ha habido Mayores problemas La vaina da durísimo A quienes no están vacunados Entonces dice Pfizer Que pudiera entonces Cada año Surgir la necesidad Como pasa con la gripe Estacional Influenza La gripe estacional Y que el COVID Ya está casi Siendo considerado Un virus Estacional El primer país En declararlo Un virus estacional Fue Japón Hace cerca de Seis meses En enero Así que Yo creo que Bueno Yo me pongo Hasta la cubana Que venga No La soberana uno Sí Ustedes tienen dos ellos Tres Tres Imagínate tú Haití está haciendo La de ellos también Vamos a ponernosla Bueno Como Haití es brujería Seguro que esa sirve 815 La pregunta ¿Te vas a poner la tercera? Buen día Buen día Dale Bueno Yo no estoy en eso No Pero antes de De implementar Esa vacuna Primero lo que deben de Que bueno Buenos días Dale buenos días Yo no me la voy a poner Porque ahorita Me salen tentáculos Los tentáculos De pefita ¿Verdad? Y además Yo no sé A dónde El laboratorio Deje Cuando se la ponga A vinagera Entonces Pase el tiempo A ver qué pasa Cuando se ponga La tercera ¿Cuántas apuntas? 816 minutos El gobierno dice Hay que vacunarse Con una tercera dosis Ahora Mira Ayer dijo Raquel Que si ya usted tiene un mes De haberse puesto La segunda dosis Pues vaya y póngase La O sea A partir de De un mes De haberse vacunado O sea Que los más viejos Ya pueden Ir a ponerse la tercera dosis Pero la gran pregunta Que surge ahora ¿Qué hacemos con lo que Platicaron la tarjeta De vacunación? No Pero que no hay espacio En la tarjeta de vacunación No hay espacio Para una tercera dosis Mi amor Tú le pones un slash Y dice tercera dosis Fulana de tal En la delga No van a apuntar A la tercera dosis Pero yo te voy a decir Mira que es lo que pasa Yo no soy una persona Que se resista Nunca A vacunarse Yo al contrario Ni yo tampoco Pero Pero Yo me siento Como una idiota ¿Me entiendes? O sea Como yo seguí Las órdenes Del gobierno Que vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Para salir de esto Y yo me siento Como una idiota O sea Como que se burlaron De mí Abiertamente Y ahora de que Ponte otra No mi hermano Yo no soy relajo suyo Y tú Buenos días Óyeme Las dosis de la vacuna Están como la parte De El señor de los cielos Nos van a estar Por los nietos ya Si el señor de los cielos Sigue activo Esa serie Buenas Las veces Que sea necesario Porque dime Todos los muchachos Hay que ponerle refuerzo Y uno tiene que llevarlo Y obligado Si eso tiene que parar Yo me la pongo Porque estoy aquí Estoy vivo No me ha pasado nada ¿Cuál es el problema? Viene la otra Buenos días El lunes Me la voy a poner Dale Si el 15 Sigue dando helado Yo me pongo 15 Bien Tú no te la puedes poner El lunes Peter Porque tú tienes que esperar Primero Buenos días Sí, buenas Dale Yo me iba a poner la segunda Y ahora no me voy a poner Ni la segunda Ni la tercera tampoco Porque son un maldito relajo Yo estoy con Adriana No, pero yo tengo Mis dos vacunas Ponte la segunda Ponte la segunda Nada más para salir de ello Lo único que a mí no me cuadra Es que supuestamente La tercera dosis Es de otra marca Porque la China Es agua de sal Lo que La China es agua de sal Lo que se dio inicialmente Era que las pruebas clínicas Comparativas que existían De la efectividad De la vacuna de China Aquí a mucha gente La desacreditaron Porque dijo Que esa vacuna Era su efectividad Muy baja Menos de un 50% Para enfrentar el virus Con los síntomas graves Etcétera Se habló de eso En aquel momento Le entraron a todo el que dijo eso Hubo médico Hubo gente que lo escribió En la red Etcétera Y ahora Cuando nos comparamos Con países como Chile Emiratos Árabes Y otros países de Asia Que al igual que República Dominicana Ha decidido vacunar La mayoría de su población Con la vacuna china Pues nos hemos encontrado Que lo que se dijo en principio Es así Que la vacuna protege Pero protege a según A según el marco Están tomando esta decisión ¿Dónde están las pruebas clínicas Que se han hecho Con Grupos de control O como sea No sé Donde se hayan vacunado Previamente Con la vacuna china Que es un tipo de vacuna Con una tecnología Muy distinta A las vacunas Por ejemplo Como Pfizer Que es una Tecnología Novedosa A RNM Una vaina así Entonces Existen esos estudios De ese De esa cruce De vacunas Los chinos Las tienen Los tienen en Chile ¿Dónde está? Porque Chile Viene hablando De vacunar Con una tercera dosis Desde que Tienen dos meses En Chivao Que los casos No bajan En el mismo Bobo que estamos nosotros Alberto Ahora Acuérdate que Nosotros mismos dijimos Aquí en el programa Que en que se iban a usar Los 10 millones de Pfizer Que compraron Porque fueron 10 millones De vacunas Y yo te dije No que la manden para ti Váyanse a la A la frontera de vacunas Pero míralo ahí Ahí tiene la La razón ¿Por qué compraron 10 millones? Vamos a darle La tercera dosis A todo el mundazo Lo que pasa es Eso no es tan así Lo que pasa es Primero Hubo unas negociaciones Con Pfizer La más cara Obviamente Pero hubo un lío ahí Porque Pfizer No empezó a suministrar Vacunas Hasta hace poco Ellos van a dar 200 mil vacunas 250 mil vacunas Semanal ¿Y cuál era Que se iba a hacer En la India? Van a dar Van a traer El país Porque dar suena Que la están regalando Y se está pagando Muy cara Alberto ¿Cuál era Primero tenían que Cubrir la India Completa Para luego salir AstraZeneca AstraZeneca Ok Entonces ¿Qué pasa con esto? La guerra que hay Entre Estados Unidos Y China Y China Hizo Que China dijo Pfizer Va a dar 250 Semanal Nosotros tenemos 5 millones Tengan Obviamente la vacuna china Se está vendiendo El doble más barato Que la Pfizer Las dos dos Mientras nosotros Mientras nosotros dimos 10 millones de dólares Por toda la vacuna Que nos está mandando China Pfizer es creo que 25 24 dólares Por dosis Pero que Y nos la está dando Así es Toma 250 Y demuéstrame Que se gastaron 250 Para mandarte Los 250 Pero Peter Acuérdate Que al principio No se habían negociado 10 millones de Pfizer Se renegoció Ahora Y se hicieron Después que ya estaban Llegando a la China Inicialmente Eran 7.4 millones De Pfizer 8 de AstraZeneca Pues ellos Los subieron a 10 Porque ellos sabían A los que venían No vengan ahora A pintar un cuadro Mucha desinformación Buenos días Buenas La última Y 12 para más Te vas a poner la tercera Dale Buen día muchachones Lo bueno es que Los de los chis Van a tener Ahora tienen un chichino Y uno americano Y otra pregunta Adriana Te peinaste hoy Mami te peinaste Sí 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 Vamos a música Saliendo una mañana Ringo 96 Ahora ¿Cómo es que se llaman Los celulares Que tienen dos chips? Turbo SIM No, Dual SIM Vamos Vamos a estar Dual Band Lo que la gente No está viendo Es que como no vamos A tener la tercera Se va a empezar A contar De cero Ya tú sabes Para que usted Ya tenga una idea O sea el conteo Arranca De cero Más toque de queda Entonces eso implica Más estado de emergencia Más toque de queda Más búsqueda Más búsqueda Más quiebra de negocio Más búsqueda Más gente al borde Del suicidio Más desempleo Más gente que se está Largando del país Más préstamos en el congreso Etcétera Etcétera Eso es lo que tienes que ver Porque si el problema Fuera Ponerse la tercera dosis Y que te suelten En la maldita banda Del diablo Eso es No hay nada Yo voy y me pongo 65 Y sigo con mi vida El asunto es que Estos carajos Quieren que uno Se sujete Porque Déjenme decirle algo El horario de ahora No tienen planes De quitarlo Por los próximos dos meses A menos Que cambien de opinión Pero la decisión Es dejar eso Hasta septiembre Y cuidado Así que Además de que Los ciudadanos De Santo Domingo Somos ciudadanos De segunda categoría Claro que sí Porque mientras En Santiago Hay la misma tasa De positividad Que en la capital La gente de Santiago Tiene otro horario Y los de la capital Tenemos otra Mientras en el distrito El 94% De la población Ya tiene Aplicada Una primera dosis En Santiago La tasa Es mucho más baja También el gobierno Viene y nos discrimina Y nos trata Como que somos ciudadanos De segunda categoría Lo que pasa es que Aquí no están Los panas Y nos tranca Etcétera Sí exactamente No está el corillo Bacano De la vicepresidenta Así es que estamos nosotros Entonces Si el problema Fuera La tercera dosis Con tu maldita vida Normal Yo dijera Pues perfecto Pero es ahora Más estado de emergencia Más préstamo Más vaina No joda nadie Ojalá que nos lleve al diablo A todos Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano Descargando nuestra Domingo noventa y seis Gracias.